Estrenando este tema, Reacciona Cristales rotos en el suelo volvió a ver Y una mirada que no alcanza a entender El sol se fue, se te esfumó la luz Y la oscuridad te arropó Y te vi caer esa última vez Donde no alcanzaste a sentir dolor Esa bala que atravesó tu ser Y sin ser para ti logro apagar tus ojos Hoy creo que es momento para pensar en algo Que nos sirva para avanzar Estamos en época de armas, no importa la vida Para ti, para ti que piensas que matar te hará invencible Reacciona, reacciona, reacciona Las armas se crearon para destruir Reacciona, reacciona, reacciona Las armas son para destruir No solo la vida del que es impactado Sino la esperanza de los que como tú de esa vida intentan salir No solo de la vida del que como tú de esa vida intentan salir Solo... ¡Fuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafu Soy una voz que lucha por un mundo más humano Para ti, para ti que piensas que matarte hará invencible Reacciona, reacciona, reacciona Las armas se crearon para destruir Reacciona, reacciona, reacciona Las armas son para destruir No solo la vida del que es impactado Sino la esperanza de los que como tú de esa vida intentan salir No solo de la vida del que es impactado Sino la esperanza de los que como tú de esa vida intentan salir Reacciona, 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 reacciona Reacciona, 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 respeta, reacciona Reacciona, reacciona, respeta, respeta, reacciona Las armas para destruir Reacciona, reacciona, reacciona Si soluciones para tu alma necesitas No mires hacia el pasado ni al futuro La conexión con lo real es la conquista Y conocimiento hacia uno mismo es lo oportuno Si soluciones para tu alma necesitas No mires hacia el pasado ni al futuro La conexión con lo real es la conquista Y conocimiento hacia uno mismo es lo oportuno Reacciona, 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 reacciona Y bueno, y aquí ahora es que comienza Gracias Bueno, Biover y los Piraos Biover y los Piraos, ¿qué es eso? Biover, violeta y verde Dos colores maravillosos Que representan esperanza, alegría Nostalgia, misterio Los Piraos de la Mata Pira La Mata Caracal, Bledo, los que los conozcan Una mata que tiene grandes bondades y propiedades También los Piraos que se van A veces se me piran Pero, y bueno Y esto es Conciencia espiritual Sentada con mi agenda abierta Esperando la respuesta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Asombrada con el cuerpo adhiderado Que mantiene como esclavos A los dueños de la verdad Y la conciencia espiritual La conciencia espiritual Existen muchos problemas Que tenemos que afrontar Todas personas más Se dejarán manipular Por los que dicen ser los dueños de la verdad Masacrando cuerpo y mente de mi gente Sin piedad Pompas caen Muchos mueren Los que pueden no hacerla Madres lloran por sus hijos Que la esperanza perderán El que más tiene Cree que tiene El derecho pa' juzgar Basta ya de abusar Del poder que a ti te dan contra La gente que trabaja y mantiene su dignidad No más 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 Dolor Sentada con mi agenda abierta Esperando la respuesta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Asombrada con el cuerpo adinerado Que mantiene como esclavos A los dueños de la verdad Y la conciencia espiritual La conciencia espiritual Existen muchos problemas Que tenemos que afrontar ¿Cuántas personas más Se dejarán manipular Por los que dicen ser Los dueños de la verdad Masacrando cuerpo y mente De mi gente Sin piedad Bombas caen Muchos mueren Los que pueden no hacer Madres que oran por sus hijos Que la esperanza perderá El que más tiene Que que tiene El derecho pa' buscar Basta ya de abusar Del poder que a ti te dan Contra la gente que trabaja Y mantiene su dignidad No más No más No más Dolor Porque tanto sufrimiento No más No más No más No más No más No más Este tema lo escribí porque tenemos que abrir los ojos y ver las maravillosas cosas que Dios nos da en la naturaleza Somos de ella, la Pachamama Y esto es para todos ustedes, mi vibra fluye Mi vibra fluye por tu cabeza Mi vibra fluye por tu cabeza Mi buena vibra fluye por tu cabeza dando conciencia Mi vibra fluye Una bubuya Bueno, recordándole a todos que Estamos a tiempo de recapacitar Abre los ojos y observa el inmenso mar Las aves al pico de la montaña a volar Y el verde hermoso que nos regalan para observar La tierra firme, el agua dulce para tomar El fuego ardiente y el aire fuerte para volar Una familia, hermosos niños para jugar Frutas 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 Y el verde hermoso que nos da en la naturaleza Y el verde hermoso que nos da en la naturaleza Y el verde hermoso que nos da en la naturaleza Veo los carros como con su humo nos contamina Y desperdicios que nos da en la naturaleza La naturaleza que nos da en la naturaleza La naturaleza necesita un respiro que no hemos dado Y así poder recapacitar Porque por culpa de personas que reciben Viven sin dar nada a cambio Se ha vuelto indeseado por criaturas y plantas Flora y fauna que ya no se ha dado Mi vibra fluye por tu cabeza Mi vibra fluye por tu cabeza Dando conciencia Mi vibra fluye Mi vibra fluye Sí que fluye Sí que fluye Mi vibra fluye Mi vibra fluye Gracias 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 Bueno y esta canción va dedicada a todos los que están perdidos Que no también, también ¡Gracias! 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 En medio de la luna pude ver qué hay detrás por aquí Encontré más que lágrimas una voz me atormenta Y me grita ya que estoy perdida, que no hay salida Mejor me quedaré entre cuatro paredes perdida Perdida, perdida Fui buscando la salida y encontré que hay algo más que nací En mi mente estás vaciándote de una voz que apormenta Y me grita ya que estoy perdida, que no hay salida Y ahora te quedaré entre cuatro paredes ¡Gracias! 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 hecho en extorsión, una planta que da flores. Tengo un limón en mi escritorio, un auto de diez colores, un dragón hecho en extorsión, una planta que da flores. ¡Queda flores! Buscándote algunas cosas, he encontrado un cofrecito, que alguna vez recuerdo, lo encontré en un lugar solito. Observe a sus adentros, lo percaté de un portalcito, que despacio y su problema, lo encontré en un lugar distinto. Ahora todo es diferente. ¡Ahora tengo! Tengo un auto en mi escritorio, un limón de diez colores, una planta que da extorsión, de un dragón que escupe flores. Tengo un auto en mi escritorio, un limón de diez colores, una planta que da extorsión, de un dragón que escupe flores. ¡Que escupe flores! Buscándote algunas cosas, he encontrado un cofrecito, que alguna vez recuerdo, lo encontré en un lugar solito. Observe a sus adentros, lo percaté de un portalcito, que despacio y sin problema. ¡Encontré en un lugar distinto! Y ahora todo es más distinto. ¡Pero tengo las mismas cosas! Tengo un dragón en mi escritorio, una planta multicolores, un limón que sabe a extorsión, de un auto hecho de flores. Tengo un dragón en mi escritorio, una planta multicolores, un limón que sabe a extorsión, y un auto hecho de flores. Hecho de flores. ¡Gracias! Y bueno, esto, esto es, cuando quieran muchachos, la tentación. La tentación. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que yo siento, el deseo verte en mí y sentir tu aliento Es algo mágico, nuevo y especial que desborda mi lujuria y me hace explotar Es algo mágico, es una tentación Es una tentación Todo empezó aquel día en este mismo lugar donde te vi llegar Y se desbordó mi lascivia y carnalidad Fue intenso, sí fue intenso Lo que sentí en ese momento fue mágico, fuerte, profundo, extremado Lo que sentí a tu lado es una sensación Yo me llevo a las alturas, al cielo me llevo Es algo prohibido, una dulce aventura, es algo indebido Que me instita y me provoca, tengo tantas tendas De besar tu boca es una tentación Lo que yo siento, deseo verte en mí y sentir tu aliento Es algo mágico, nuevo y especial que desborda mi lujuria y me hace explotar Es algo mágico, es una tentación Es una tentación 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 Gracias. Bueno, la canción que van a escuchar a continuación lleva por nombre de No Ves Más Allá y va dedicada a aquellas personas que que ven a los demás por encima del hombro cuando ve a una persona tirada en la calle, comiendo basura o hurgando entre la basura a ver qué encuentra para comer No Ves Más Allá Ha vencido en la balanza el dinero a la vida En la calle solo observas la desdicha y la mentira Cuántas máscaras se tendrán que quitar para encontrar la verdad Cuántas muertes más tendrás que observar para poder despertar En la vía todos callan, el silencio vale más Muchos niños en un trance y tus joyas están de más En sus venas la sustancia que asesina su realidad De un estatus que etiquetan la pobreza material Y No Ves Más Allá No Ves Más Allá No Ves Más Allá El imperio desguarnece la esperanza de un camino Que arropado en la basura pasa hambre y sin dormir Cuántas máscaras se tendrán que quitar para encontrar la verdad Cuántas muertes más tendrás que observar para poder despertar En la vía todos callan, el silencio vale más Muchos niños en un trance y tus joyas están de más En sus venas la sustancia que asesina su realidad De un estatus que etiqueta la pobreza material Y No Ves Más Allá No Ves Más Allá ¡No Ves Más Allá! No ves más allá No ves más allá No, no, no No ves más allá 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 Y en la batería Rafael Vélez Rafu Y bueno, mi persona Yoleika Mosquera Mejor conocida como Biover Y para despedirnos de este tema Es titulado Atracción Magnética No ves más allá dulce colores de ensueño gotas de luz vital secretos misterios tesoro difícil de hallar Ángel y demonio, tortura celestial, fuego constante, agua total Mundos paralelos de una vibra espacial, miradas constantes que me hacen suspirar Atracción magnética, perfecta, sin igual, precisas palabras que en silencio dicen más Atracción magnética, perfecta, sin igual, precisas palabras que en silencio dicen más Atracción magnética, perfecta, sin igual, precisas palabras que en silencio dicen más Ángel y demonio, tortura celestial, fuego constante, agua total Mundos paralelos de una vibra espacial, miradas constantes que me hacen suspirar Atracción magnética, perfecta, sin igual, precisas palabras que en silencio dicen más Atracción magnética, perfecta, sin igual, precisas palabras que en silencio dicen más Atracción magnética, perfecta, sin igual, quitas long, precisas palabras que en silencio dicen más Precisas palabras que en silencio dicen más Atracción magnética, perfecta, sin igual Precisas palabras que en silencio dicen más Pa, pa, pa Bueno, muchísimas gracias, fue un placer para nosotros haber compartido esta noche con ustedes Síganla pasando bien, ahorita vienen los indocumentados Y iba a Las Vegas, otra, otra Bueno, vamos a regalarles otro tema Ahora sí para despedirnos porque están esperando muchachos Y bueno, esto es La Soledad, para dejarlos en... No, no, no vamos a quedar en La Soledad ninguno Para dejarla atrás, ¿verdad? La Soledad Que vivía en ti Se fue nuestra Tomó sus cosas y partió de aquí La Soledad No quiero oír Lo que tus ojos tratan de decir Y aunque la nostalgia se apodere de ti La Soledad Logro huir Y aunque la nostalgia se apodere de ti La Soledad No quiero oír La Soledad La soledad que vive en ti Se fue, no está Tomó sus cosas y partió de aquí La soledad no quiere oír Lo que tus ojos tratan de decir Y aunque la nostalgia sea poder de mí La soledad logró huir Y aunque la nostalgia sea poder de mí La soledad logró huir Y aunque la nostalgia sea poder de mí La soledad logró huir Y aunque la nostalgia sea poder de mí La soledad logró huir Y esto fue la soledad Gracias 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 Gracias